¡Oh! ¡Lo entiendo! Ser bueno fue parte de la estafa ¡Es brillante! Porque él piensa que él es honesto Y así podrá llevarse todo el dinero y no lo verá venir ¡Vamos señor! Yo cambié, tú cambiaste Tal vez él haya cambiado No, de ninguna manera A ver, explícame una cosa ¿Por qué no aceptas que tal vez está viviendo una forma de vida honesta? En el cual soy una figura paterna atenta y un buen padre Porque yo quiero ese papá Quiero ese papá que me haga el desayuno en la mañana En vez de decirme que busque papas fritas en la piscina de pelota de McDonald's Porque él tiene ese papá Si él verdaderamente cambió Eso quiere decir que es capaz de cambiar Pero yo no valía la pena para que cambiara Ahora solo quiero matar cosas, Moxie Hay mucho trabajo arriba, señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video